Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Escucha mi cumbia con mucho sabor Este nuevo estilo que en Puebla nació Y a todos la goza sin dejar de bailar Este nuevo estilo que acaba de llegar Ringo de guitarra, piano y tambor Tu queso nidero huepa con sabor Ringo de guitarra, piano y tambor Tu queso nidero huepa con sabor Somos Buracombia Dale, dale Dale sobe Dale sobe al ritmo sobe Dale sobe al ritmo sobe Dale sobe al ritmo sobe al ritmo sobe Esta cumbia loca se escucha donde quiera Cumbia sonidera, ritmo de mi tierra Ya desde Puebla la venimos tocando Cumbia sonidera venimos presentando Este ritmo huepa, ritmo de tambor Baila lo sonidero con ritmo de tambor Baila lo sonidero con ritmo de tambor Revilla Records La marca de los éxitos 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 ¿Ey cómo es cierto?,